Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Aquí nos encontramos en la feria Evo y estamos en la galería de Adriana Budich. Tú eres parte de los artistas que esa trajo para presentar. Me gustaría que te presentes, que cuentes un poco de tu obra. Hola, bueno, yo soy Gaby Grubocopate, soy artista plastita. Estoy con mi obra acá en esta feria en el Centro Federal Recoleta, en la Sala Cronopio, que es una sala de mucho prestigio. Y bueno, traje mi obra acá, directo desde Carlos Casares, que es el lugar que me inspira, en donde yo vivo y pinto, donde tengo mi taller. Y bueno, mi obra, esta última serie que se presenta acá, es una serie que pertenece a Horizonte Infinito, que son horizontes que estoy pintando con íconos que a través de símbolos solo los utilizo para expresar sentimientos. En este caso utilizo árboles autóctonos, árboles que tienen que ver con mi entorno, con las raíces, porque creo que quien no reconoce de dónde es, no sabe hacia dónde va. Por eso homenajeo permanentemente mi obra a Carlos Casares, que es el lugar donde me vio nacer, y donde vivo y donde vi mis hijas y su entorno. O sea que mi inspiración, que está alrededor mío, es el lugar donde dedico, pudiéramos contar, y es el lugar que homenajeo todo el tiempo a través de mi obra. Me siento infinito, la llanura pampeana, los caminos. Creo que es muy bueno valorar y agradecer, ¿no?, hoy estoy mostrando en esta feria, ayer estuve en la placa, en obra muestra, en pocos días me voy a Miami, que tengo una sala solo para mí, es un museo de arte contemporáneo, que se llama Cruz Museo, y tengo el privilegio también de estar ahí con 17 obras mías, donde llevo el Cámico, La Pampa, Carlos Casares, así que bueno, estoy muy contenta con esta carrera que empecé a hacer un par de años. Lo que voy a hacer ahora es casi lo más importante, porque va a haber mucha obra mía, va a haber una sala, y es en un museo, un museo de mucho castigo. Muchas felicitaciones, y la verdad tu carrera está creciendo a pasos gigantes, te lo mereces porque sus obras son magníficas, y vos una persona cantadora. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.